Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Last of Us, no he traído muchos vídeos del online de Last of Us pero sí que tengo grabados bastantes vídeos de las partidas online que jugué cuando saqué el platino ya sabéis que tenía que jugar un montón para sacar los trofeos del multijugador con lo que bueno, aquí está una de esas partidas, la verdad que una partida con un final impresionante he cortado la primera parte de la partida porque no era muy vistosa, era muy quieta todos estábamos muy a la defensiva, me mataban bastantes veces, me parece que un 3-3-6 iba o sea, tres muertes, tres ejecuciones y seis muertes mías y bueno, aquí me parece que es la última vez, ah no, 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 ahí he matado dos de golpe, es verdad he matado a dos y aquí le mata al tercero, o sea, tres de golpe, aquí empieza mi racha pero bueno, aparte de mi racha y que bueno, las bajas también estaban bastante bien al final de la partida el final del juego, o sea, del juego de la partida es impresionante, a mí me encantó sobre todo como lo viví, ¿no? o sea, ya veréis, no voy a contar nada hasta verlo, pero bueno, tengo bastantes partidas guardadas, tengo tres partidazas guardadas muy buenas partidas que me saqué y luego tengo una de hacks, una partida que no mate nada porque todos eran hacks me parece menos uno, todos eran hacks y no les podías matar, o sea y tengo ejemplos porque empecé a echarles flechas, a uno le eché hasta a diez flechas o nueve me pasé con cóctel molotov y no se murió, o sea, es que clarísimamente eran hacks aquí la cagué yo mismo porque me puse una bomba y me explotó a mí también y me mató a mí una cagada mía, pero total, pero bueno, que se lo hace, ves, ahí explota la bomba y bueno aunque sea mato al del fondo y lo remata un amigo, pero bueno, la cagué un poco es que este juego, a pesar de... es un multijugador increíble, o sea, la verdad que los mejores multijugadores que he jugado lo que pasa es que necesitas muchas horas para aprender cómo se juega y sobre todo cuando la gente ya sabe hay muchos con mucho nivel y que ya saben cómo se juega, entonces me costó bastante coger el ritmo de este multijugador pero ya cuando lo cogí, era una auténtica gozada el multijugador ahora cuando compre para Play 4 el mismo juego, voy a disfrutar otra vez del multijugador y grabaré sin duda el multijugador y si tenéis vosotros el juego, pues grabaré con vosotros porque... bueno, a mí me encantó en PS3 el multijugador y aquí ya se acerca al final, mira, si os fijáis, son 5 del otro equipo que acaba de matar uno al otro y nosotros somos 2, el otro y yo entonces, ahora somos, mira, ha matado a otro, ahora somos 3 contra 2, ya, o sea, de 5 contra 2 ya somos a 3 contra 2 aquí vamos con mucho cuidado porque, o sea, si te matan se queda el otro contra el mismo solo entonces aquí mato, le mato con la madera, no tenía la madera con clavos porque no tenía objetos para hacer con clavos pero bueno, me sirvió para matar al último y ahora era 2 contra 2, ya se veía un poco mejor la partida pero la cagó el otro un poco adelantándose y le matan ahora y me quedo yo contra los dos y la verdad que el final es epiquísimo, tío, a mí, bueno, el juego es muy distinto a otros multijugadores y la verdad que estas partidas, no sé, me gustan aquí le echo una bomba, pero no pica, ah, sí, este sí pica, sí pica, es verdad este pica y le mato con, le ejecuto con una flecha y ahora ya quedamos un tío y yo solos que ahora ya es el último superviviente uno contra uno, ves, uno contra uno y aquí es lo chungo, porque ya cuando estás en las últimas bajas en el minimapa sales más o menos donde estás ubicado si os fijáis en el minimapa, sale más o menos donde está ubicado y yo salgo en su mapa, claro, por supuesto entonces, claro, cualquier movimiento en falso, mira donde está el fondo nos pondría contra las cuerdas, ¿no? a cada uno de nosotros pero, bueno, con un poco de paciencia y esperando un poco pues al final, al final ya veréis que, que final, que encima después se me cabreó por el micro, me acuerdo o sea, este cabrón, no sé qué, ya me acuerdo pero bueno, ahora mira, he hecho humo para que no le vea mientras hace sus cosas o no sé lo que hará pero, mira por dónde se me acerca el cabrito, tío o sea, le vi, es que aquí no se puede correr porque sales en mi mapa mira donde está, ¿veis? no se, no, no se puede correr y otra vez la bomba que he dejado en el suelo juega en mi contra porque si dispara me explota a mí y es que, no sé, caigo dos veces en la misma partida en mi trampa pero bueno, gracias a Dios, pues, tenía una ganada de humo ¿ves? él explotó a la mía pensando que me iba a matar yo exploté a la suya y con la daga, ¡tah! le rematé pues nada, un 10, 11, 7 demasiadas muertes, pero ya al principio de la partida empecé muy mal o sea, con 6 muertes, pero muy mal y este final de partida ha sido lo más bonito, ¿no? con un final bastante épico pues nada, espero que os haya gustado el vídeo tengo muchísimas partidas guardadas que traeré con partidazas, o sea, muy buenas partidas guardadas y bueno, espero que os haya gustado si os ha gustado, un like y favoritos y nos vemos al siguiente ¡Adiós!